Ya las tenemos aquí, esta es la de papa, como ven, esta es la de papa, ramen y flamen Entonces ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo para el canal En esta ocasión venimos a un lugar donde venden unas banderillas muy peculiares Son peculiares porque son coreanas y tienen un método de preparación diferente a las que todos conocemos Así que bueno, déjselas las muestro y vamos a ver Y bueno, este es el menú, como se llama el lugar se llama la guzguería Venden alitas, malteadas, aderezos, mondes, papa ajo y sobre todo a lo que venimos son banderillas coreanas Está la clásica, ramen, papa y flamen hot Yo creo que en esta ocasión voy a probar la ramen y la flamen hot Que son las que se me hacen un poco más llamativas Así que bueno, ahora les muestro como se hacen Y bueno, aquí tenemos como se va preparando la banderilla De esta lado tenemos lo que va a ser para la flamen hot y para la ramen Este, se hacen trocitos y bueno, este, vamos al siguiente paso El siguiente paso, este, son estas banderillas que tienen este, es queso ¿verdad? Queso y salchicha Es queso y salchicha Y le ponen, esta masita es diferente ¿verdad? También me comenta Es una masita diferente, como ven este, está un poco más espesa que de lo normal Este, que a lo que vas a algún otro lugar Vean como se pega Parece, como que parece O pegamento, no sé, pero Pero le da un mejor sabor Como les comento, ya probé la clásica Que la clásica sería ponerle la cremita y ponerle el empanizado Sería lo, una clásica Y bueno, ya en esta ocasión, este, ya la llevan A la fridora Y vamos a esperar Y bueno, ahorita ya le está poniendo lo que es el, el training Lo que es este, la morusa Bueno, bueno, obviamente se tiene que moler Para que, para que se pegue Y bueno, así va Ay, a quien no le gustan los flaming Jejeje Yo creo que son los, los favoritos de muchas personas Y bueno, aquí está lo que es el, la bandería del flaming Como ven Vamos a esperar a las demás Bueno, aquí ya tenemos estas dos Estas fueron las que, las que yo pedí Fueron la flaming y fueron la ramen Y ahorita, pues de cortesía también me van a dar este La de papa Para que la tengamos por aquí Para probarla Y ya este, yo decidí cuál es la que a mí me gusta más Ya ustedes ya después pueden venir Y ya ustedes deciden cuál es la que más les gustó Y bueno, ya las tenemos aquí Este, esta es la de, la de papa Como ven Esta es la de papa, ramen y flaming Entonces, pues bueno Bueno, yo creo que vamos a proceder a, este, a prepararlas La de flaming me dicen que le ponen mucho lo que es este, lo que es este queso Es como el queso de los nachos, ¿no? Yo creo Entonces, pues bueno Vamos a ponerle Vamos a ver qué tal Y bueno, este, vamos a ponerle Así que se va bonito Jejeje Ahí con eso Y a esta Yo creo que le vamos a poner lo que es la Salsa coreana También Lo que es la salsa coreana Vamos a ponerle También, así nomás Para que dé sabor Y yo creo que a la última le vamos a poner Mostaza Algo, algo normal Lo que todo le pondríamos a una Una banderilla, un poco de mostaza y calzo ¿Verdad? Y la calzo que no falte Esta va a ser ya un poco más, este Tradicional Y bueno Ahora sí vamos a probarlas Y bueno, ya tenemos aquí lista Vamos a probar primero No, yo creo que vamos a probar primero La que salió, este, al principio Si no, no, me voy a quemar Jeje Vamos a probar primero la flaming Aquí la tenemos Lista Y bueno, vamos a darle Una mordillita A ver qué tal Me mordí en la parte del En la parte del queso Vean En la parte del queso Ahí está Y ahora vamos a morderlo en la parte De, de las sochichas Jeje Vamos a probarla Y a ver si no está un poco dura Vamos a ver qué tal A ver si no me Jeje Vamos a ver Vamos a agarrar un poco más de De la salsa coreana Me gustó mucho Si tiene buen sabor Vamos a ponerle Un poquito más De salsa Y ahora lo vamos a mover A morder en la parte de atrás En la parte Pues de las sochichas Jeje Vamos a morderle Si me gustó Lo que es Este La salsa coreana Se ve muy buena Con la ramen La verdad que fue Una buena combinación Ponerle lo que es Este La salsa coreana A la Bandería ramen Y bueno Está muy buena También La verdad que Está muy competido Como para sacar aquí La ganadora Vamos a ver si Vamos a ver Qué tanto se defiende La La de papa Aquí está La papa por todos lados Vean nomás Y bueno Pues bueno Vamos a darle Otro amorillito También a esta Jeje A ver Vamos a ver También está muy buena La verdad Me gustó mucho Y bueno También vamos a darle Una mordida En la parte de atrás De las sochichas Todas Una Pues que todas Tienen queso Tienen queso Este Tienen queso Adelante Ya ven que En la parte de atrás Tiene Tienen la sochicha Así que Pues tiene Diferente sabor Ya si le mueres Adelante Si le mueres Atrás Ya te va a dar Un sabor Diferente Pero también Está muy buena Vamos a ver También en la parte De atrás Bueno Pues que La que sea Está muy buena Ya sé Si tú quieres La clásica La clásica La probé ayer Y también Me la comí luego Luego La Playme Pues tiene O sea Simplemente Si a ti te gusta Lo que es El Playme Este tipo Pues obviamente Pues vas a pedir Este y te lo vas a comer ¿Por qué? Porque te gusta Pero si Le da un buen sabor Igual Igualmente También La La ramen O sea No Está muy crujiente Pues como todavía La meten a A la freidora Pues te hace muy crujiente Lo que es el Lo que es el ramen Entonces a la hora De que tú lo mueres Tú ni siquiera Lo sientes Y pues como les digo Lo que es la salsa Coreana Se me hizo muy buena Y bueno Vamos a la otra Mordida aquí A esta Muy muy bueno Igual este De todos los lugares Que yo vengo Les dejo la ubicación Del lugar Para quien guste venir Vean que se hizo una vuelta Y las pruebo Simplemente Ahí ya este Vean Vean que tal A ver si les Gusta su paladar Y si no Pues bueno Igual este Pues aquí está Para quien guste venir Bueno Vamos a darle otra Mordida a la flame Que me gustó mucho Mmm Vamos a ver Vamos a ver Que tal sabe Lo que es la flame Con la coreana Digo La coreana Se me hizo muy buena Sabe como a Vamos a ver Como tipo Barbecue Pero Tiene Ha de traer algo más Así que Es receta secreta Así que pues No se las puedo decir Ni tampoco me dijeron Así que pues Menos se las puedo decir Así que Bueno Vamos a darle Una mordida Con lo que es La salsa coreana A la flame Ay ay Que está bien buena 10 de 10 La verdad Muy recomendables Para quien guste venir Para venir Se da una vuelta Y pues bueno También Este Pues venden Todo lo demás Venden Lo que son Las alitas Las matiadas Todo lo demás Pues ya también Se lo pueden acompañar Con lo demás Entonces Vamos a darle Vamos a terminar No voy a acabar Que si las Las tres banderillas Aquí Pero bueno Este Vamos a terminarnos Una Yo creo que vamos a terminarnos Esta en el video Y ya está Pues ya me las Me las vemos más al rato Como ven Vamos a ponerle Mmm Está bien Mele Pómate 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 Más Ok Con esta mezcla Vamos a ponerle Ya le pusimos Lo que es queso La El aderezo Coreano Y Este Un poco de Cato Así que Vamos a darle Una bebida Están muy buenas Ya estamos por terminarla Nos vamos a acabar Aquí Gracias Ay Ay Ya Ay Y bueno, ya falta poco para terminarnos Esta batería, la de Fleming Y bueno, ya tenemos aquí la última mordida Y bueno, estos son básicamente lo que son las banderillas coreanas Se me hicieron muy buenas Sobre todo, pues que son un poco diferentes Que tienen, pues que tienen lo que es el Fleming Le pueden poner ramen La masa es diferente Tienen queso en la parte de arriba O sea, son cosas que no tienen una banderilla normal Una banderilla normal, pues es una salchicha La instruzan en el balo Y ya nomás le ponen lo que es la crema Pero esta, pues tiene otro procedimiento Otro tipo de masa Son cosas diferentes Que lo hacen un poco más especial Así que, pues bueno Nos despedimos por lo que es este video Ya les mostré lo que son las banderillas Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.